Está mojada, está cansada, no dice nada, la besada Si está sentada, o está parada, ven y mirala, la besada Que de cara te vienes, interesada, me gusta todo, todo o nada Si está llorando, el triste sí, dar un beso, que no es nada Está callada, no está dormida, abrazarla, o dejarla Es divertida, intencionada, maleducada, la besada No está acabada, si está, interesada, ven y mirala, a ver qué pasa Es tan dulce, y ensalada, darle un beso, la besada Es una pena, que te vayas, no la ofendas, saludada Ella está siempre, decidida, si no la quieres, no le digas Es tan dulce, y ensalada, darle un beso, la besada Si está pequeña, o está gracia, ella es la misma, de su cara Tiene carácter y es, interesada, le gusta todo, todo o nada La besada, la besada La besada, la besada La besada, la besada